A los estadounidenses la realeza no les interesa demasiado más allá de la familia real británica y, en menor medida, los Grimaldi. Sus dos musas reales son Kate Middleton y Meghan Markle, pero eso no impide que también se fijen en otras royals, como ocurría hace unos meses con Doña Letizia. Su estilo depurado provocaba que la revista InStyle cayera rendida a sus pies, nombrándola la royal más fashion del mundo, en un reportaje que recordamos por su 48 cumpleaños. Se puede argumentar que la reina Letizia de España es la royal mejor vestida del mundo. Mientras que otras damas con tiara como Kate Middleton y la princesa Sofía de Suecia tienden a seguir fórmulas específicas, alternando vestidos de turno y trajes de falda, el guardarropa de Letizia está lleno de sorpresas, explica la revista. Y añade, cada vez que Seill, nos sentimos inspirados para tratar de recrear lo que lleva puesto. Aquí están los once mandamientos que InStyle asegura que debe seguir para vestir como la reina. InStyle asegura que la web ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!